La oportunidad para que los salvadoreños puedan trabajar en el exterior a través de las visas temporales cada vez está más cerca, así lo aseguró el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Gracias a Dios, bastante bien. Va a un ritmo bastante bien en base al cronograma que establecimos y Dios mediante en los próximos días también ya tenemos reuniones con el resto de las embajadas. Ya nos contestaron. El funcionario señaló que en los próximos días sostendrá reuniones con otras embajadas para plantearles el proyecto que beneficiará directamente a quienes aspiren viajar de forma legal a otros países en busca de mejorar su calidad de vida. Nos vamos a reunir con ellos a tal grado que este ministro va a tocar todas las embajadas posibles. Lo más mal que nos va a ir es que nos digan no en algunas, pero bueno, vale la pena por nuestros compatriotas hacer hasta lo imposible a fin de que ya no corran ese riesgo que hoy por hoy están corriendo con la migración ilegal. Adelantó que viajará a Washington para tener las primeras reuniones y a Europa. Las expectativas del ministro son grandes y espera respuestas favorables para el país. Inicialmente vamos, el primer contingente va a ser de mil inicialmente y luego se van a estar evaluando los mecanismos para ir incrementando a tal grado que la solicitud que hemos hecho es sumamente grande y bien distante a este primer contingente. Y además de eso, ya en esta misma semana que viene vamos a tener las primeras reuniones con los otros embajadores. Reiteró que todos los anuncios y convocatorias las realizarán en un portal digital y los que apliquen recibirán inducción en el país. Hay una página que va a ser definido, un correo electrónico donde vamos a interactuar y bajo esos mecanismos van a ser los mecanismos de precalificación que vamos a hacer y posteriormente dentro ya el ensayo, dentro ya el adiestramiento, la capacitación que sale impartir al Ministerio de Trabajo. Rolando Castro pide a la población estar atenta ante los estafadores que buscan aprovecharse con la situación.